gracias a dios cómo está bien cómo están las cosas por ahí si todo está bien gracias a dios mami espérate un momento i love you, i gotta let you go, ok? talk to you too, bye amor mira amor es para un video el video i'll be out sí i love you la mente qué i love you i love you y 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?